Mejor conocido como Santiago Matías Buenas noches No, no, es que ya la gente no te conoce por los foques Buenas noches Melvin, tú sabes que quería recordarle a la gente Sí, sí Que vayan preparando su alcancilla Sí Que este próximo 21 de septiembre Rap en Basque 2014 Sí En Invivienda Así que ya saben, pronto estaremos publicando todos los artistas Que van a participar en este evento Dímelo Santiago Mira Ha salido a reducir A relucir Sí, a relucir Sí, a relucir Ha salido a relucir Una noticia a nivel nacional e internacional De un joven llamado David Ramírez El cual mató a su novia Llamada Ángela Medina Eso ocurrió en Venezuela Allá en Caracas Entonces ustedes preguntarán ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que ver? Sí, sí, yo conozco del caso Ese muchacho, David Ramírez Los titulares que han usado los últimos días para Hablar de la noticia Sí ¿Verdad? Sí Ha sido de que él era un ex integrante De ilegales De ilegales O sea, él era un ex integrante Del grupo ilegales El día de hoy, Vladimir El líder De esta histórica agrupación Dejó claro de que Ese Artista O sea, ese joven David Ramírez Nunca ha pertenecido al grupo ilegales Pero sí Pero sí Dejó saber de que El muchacho Asistió a un casting A un casting Que había realizado Para Captar Nuevos Integrantes Melvin Sí Entonces Él ha dejado Ya Claro De que este joven David Ramírez El cual lamentablemente Asesinó A su novia Ángela Medina No es Ni ha sido Ni será Del grupo Ilegales Ilegales Así que Ya lo saben Esperamos Que los medios Que han reproducido Esta noticia Como que el pana Era un ex Integrante del grupo ilegales Rectifiquen Melvin Y se hagan eco De la noticia De que el tipo No perteneció Nunca a ilegales Sí Ya que Aquí Se empañan Las imágenes Perdón Las Las informaciones Las informaciones Y no No aclaran Así que bueno Que aclaren Esta información Ya Le deseamos Muchos éxitos A nuestro amigo Vladimir Del grupo ilegales Que siga llevando La bandera en alto En estos países Que tienen mucha Mucha influencia Allá en Sudamérica Éxito para Vladimir Y que a David Ramírez Le caiga todo el peso De la ley Tú sabes Que él mató a la novia Porque ella le descubrió Que él era pájaro Sí Y llevaba Una relación Con un amigo De la Ojo Cisa Qué vaina El feminicidio En el mundo Eso es un problema No solo de República Dominicana Sino Ya mundial Ya de Latinoamérica Estos países que son machistas Los hombres Yo no tengo que ver Yo sé que todo El que le ponga El dedo A una mujer Y más De esta manera Así asesinándola Ojalá se pudre La cárcel Ya que él Es homosexual Que lo ayuden ahí Ojalá Que hayan un par De morenos Que lo ayuden Bien ahí adentro Así que Todo está aclarado Este joven Nunca perteneció A ilegales Un contenido Sabroso Sabroso Así que Ahí quietos Y seguimos con más En Alopoga